No sé lo que se dice, pero no. Lo que hemos visto es que algunos restaurantes aquí... A ver, platicanos tú. Hubo colonias aquí. Tú, Salvador. Estás los pequeños, ¿no? Sí, sí. La verdad se afectó donde yo vivo, su casa humilde, cruza el arroyo, la verdad. Yo que conozco el lugar, como unas 5 o 6 cadenas se llevó. La verdad no sé si se llevó con familia o se alojaron a la familia, pero sí, daños hubo, la verdad, daños hubo. Hubo una casa donde estaba cerquita el arroyo, créeme que cuando dijiste que era el arroyo, estaba aquí, aquí pasó el arroyo por encima, arriba de los pechos. Algo tremendo, algo de mí, la verdad. Ya estábamos para contarlo. Ok. Oye, yo me despido. Te mando un abrazo. Nuevamente te mandamos un abrazo. No te olvides de que todo lo que le pidas en el nombre de Jesús a Dios, Dios te lo va a dar porque, pues, Él ama a sus hijos. Él sabe tus necesidades. Él sabe por qué Dios tiene un propósito grande para ti y para tu familia. Créeme que de verdad que todo lo que le pidas a Dios, pídeselo en el nombre de Jesús para que te ayude a que tus ventas sigan saliendo. Él conoce tu entrar y tu salir. Le mando un gran abrazo a tu mamá, a tu papá, si es que vive, a tu familia. Gracias. Sobre todo cuida a la niña. Recuerda que las niñas están en una edad ahorita en donde si no se les dirige, si no se les habla realmente de la situación como es, pues ellos la van a buscar por Google. Claro, claro. Claro, sí. Bueno, me despido. Les dejo. Un gusto. Saludarte, Salvador. Pues ya estás aquí en el canal, no se te olvide. Saliste en el canal Miki Noticias y en el canal El Amigazo Luisito. Nosotros tenemos otro canal. Si tienes donde apuntar de una vez para que te lo deje, si no hay mucha información, luego no te vas a acordar. De una vez búscate un auquito, una pluma. Miki Noticias. De aquí estoy apuntando. Y anota este canal. Canal Miki Noticias. Miki Noticias, El Amigazo Luisito y Shalom Vladimir. El buen lobito tiene buena ortografía, escribe muy bien. Shalom Vladimir. Y el Amigazo Luisito, exactamente. ¿Y tus hijos, Cristian, Salvador? Mande, disculpe. ¿Ya les enseñaste a nadar a tus hijos, Cristian? Eh, son dos niñas, la verdad, son dos niñas y este, pues le da miedo, la verdad. Sí las he traído, las he traído a veces, me voy a veces con mi esposa a bucear, nos vamos, yo buceo una cámara, la inflo, le echo aire, por dentro hay una murrala y nos vamos a ir encima, ya con unas aletas me las llevo. Pero pues le da miedo, la verdad, pero pues yo también quisiera que aprendieran, la verdad. Sí, que empiece en una alberca. Sí. Mucha, mucha gente fuera de Acapulco piensan que toda la gente de Acapulco sabe nadar. Ah, no, no, no. Y nosotros, lo que hemos ido, nos damos cuenta que no, la mayoría de la gente en Acapulco casi no nada, eh, es raro. La verdad, sí, la verdad, es muy poca la persona que se ama de esquí y que sepa nadar, sepa bucear, porque muchos dicen, no, pues es que tienen el mar cerca, tienen el río cerca, tienen la laguna cerca, o sea, pero pues, la verdad, no, andale, la verdad, la verdad, pero pues a mis hijas sí, la verdad, les enseño, lo poquito, lo básico, se meten, de acá afuera la estoy viendo, o sea, les doy permiso mañana, pero de afuera la estoy viendo, o sea, las manos solitas, que pierdan el miedo, vaya madre, pierdan el miedo, pero yo les digo, no, pues aquí ustedes van a ver y diviértense y nomás cuídense, pero yo de acá afuera las estoy cuidando, pues les pongo atención y pues, mira, la más chiquita se llama, la más grande se llama Mi Lady, la más chiquita se llama Jasmine, la más chiquita le gusta, le gusta este, le gusta el buceo, le gusta el buceo, porque agarra, papá, papá, yo quiero que un sea contigo, y ahí agarra las aletas, agarra los visores, vámonos, y vamos a meter, pero no, mami, que le digo, es que me da miedo llevarte, que le digo, me da miedo, o sea, fíjense, aquí la orilla, nada más, aquí donde yo las puedo sacar rápido, porque allá adentro, es difícil también, es difícil, es difícil y fue. que bueno, que bueno que les das confianza, que bueno que las vas guiando si no las dejes, son niñas recuerda que las niñas son un poquito más vulnerables que nosotros y que pues hay que estar al pendiente de ellas, cuíralas mucho, te mandamos un gran abrazo, gracias por estar aquí gracias hermanito, ya tienes los tres canales, ahí suscríbete te vamos a estar viendo vamos a ir luego nosotros el canal Shalom Vladimir, ya te voy a ver te voy a dar un abrazo te vamos a llevar una ropita para tus niñas también, nos esperamos en ese momento órale, hasta luego buen día, hasta luego mi hermana gracias por todo, gracias por tomarme la palabra también gracias a ti órale, hasta luego gracias, hasta luego bendiciones, hasta luego gracias igualmente, hasta luego si pues es uno como ve el oído es uno, desgraciadamente es uno de los muchísimos testimonios de que hay, de que no es la emergencia no no ha terminado como dijeron lo pusieron en el diario oficial que ya había acabado la emergencia pero no, apenas ¿cuánto tiempo tiene? muy poco imagínense es un huracán de cinco sí, pero lo publicaron en el diario oficial que se daba por terminada la emergencia y todo mundo dijo ¿qué? yo le dije ah no, cuando dice que se da por terminada la emergencia quiere decir que ya se inicia el rescate de Acapulco para que la gente ya pueda ingresar recuerde que la mayoría de la gente vive en el turismo y de eso se trata de que si queremos ayudar a Acapulco hay que quitarle infodemia y permitir que la gente vaya, que asista a Acapulco eso es muy importante la gente necesita el turismo la gente necesita darse cuenta que Acapulco se está levantando y debemos de apoyar a la gente ya no tanto por partidos políticos sino ahí más bien apoyar a la gente como el buen Salvador que requiere llevar alimento para su familia y ahorita lo que hace el gobierno es apoyar no puede mantenerlos pero sí puede darles un apoyo y qué bueno que El Salvador se mete a nadar que saca alimentos del mar y se los lleva a la gente que va de visita y qué bueno que también nos informa que ese alimento pues es fresco ellos mismos los sacan y eso es bueno porque también si alguien consume ese alimento pues está la desconfianza de que se vaya a echar a perder o esté mosteado como tú ahí dijiste que no los comiéramos porque estaban que le habían hecho daño a Micri yo le iba a comprar una bandeja de ostiones pero como dijiste que estaban contaminados dije no no me quiero que me dé ahorita sí la verdad la verdad está enfermo el estómago Mickey anda malo sí por eso ya por eso yo le iba a comprar una charola porque a mí me encantan las ostiones dije ahorita pero ya cuando oí que dijiste que estaban descompuestas la comida dije sigo comiendo mis salchichas sí por eso es importante que él ya aclaró que los pesca que él bucea que él las saca porque ya eso es bueno que lo aclaren porque la gente siempre vamos a tener desconfianza y es que recuerda que la salud está antes que cualquier cosa y sobre todo que andamos en un lugar fuera de nuestra ciudad estando en la ciudad si se enferma uno pues como quiera que sea se compone uno así es le pregunto a José Luis cómo ves Acapulco dónde te hospedaste aún todavía no se hospedan van llegando apenas José Luis pero te dejo al amigazo Luisito para que te diga estamos en vivo men buenas tardes bienvenido estás en el canal el amigazo Luisito te estamos viendo desde acá estamos dando información del temblor que fue hace unos momentos con una magnitud de 5.3 tú sí lo sentiste hermoso te dije está saludando no me hiciste nada yo no lo sentí no se dice está más ahí te voy a estar temblando donde se sabe suscribanse al canal el amigazo Luisito gracias amigas saluditos saluditos intensos somos los mallitos muy calientitos muy intensitos muy cachonditos te vamos a echar la bendición te vamos a echar la bendición porque somos los mallitos calientitos intensitos muy acapulqueños saludos ahora sí ahí hacía falta los gorros de pirata sí sí mi amigazo no podemos hacer tanto pero este con calmito ya lo bueno que ya está bonito acapulco ya agarra ya vi la señal ahí está plantaron ahí un poste amigazo así como esos de los de la ciudad de México y ahí esa es la la antena aquí en frente de la bandera amigazo por eso es de que aquí se agarra bien la señal pero nos hubiéramos puesto un poco más para allá como unas 7 8 sillas allá y hubiéramos quedado enfrente del modem hay como un modem gigante amigazo ok si conviene acercarse allá porque que crees el amigazo Luisito ya se viene una tormentita otra vez y no es bueno que anden uno parado allá porque les puede caer un rayo mi hermanito aquí está la taquitos también manda saludos gracias se ve que está super feo el clima así se empezó a poner feo y se proveen lluvias yo te pido mi hermanito que mejor vayan buscando ahorita un lugar en donde vayan a buscar el hotel porque se te vaya a agarrar el aguacero en el camino mi hermanito más vale prevenir que bautizar ya habló él al hotel para reservar mi hermano vamos a ir con el mostachón es un youtuber amigazo también márcale por favor a el acapulcaso porque ya no me dijo si va a ir a buscarte o no márcale por favor si quieres ya juego mi hermanito para que puedas usar el teléfono lo que pasa es que ahorita no puedo marcarle porque la transmisión la estoy haciendo en vivo desde donde tengo crédito amigazo y ahorita tú me estás marcando a otro de los celulares y este no le podría yo ahorita marcar pero de todas maneras en un rato vamos a ir al zócalo y ahí en el zócalo ahí vive acapulquero donde está el yate a carrey bueno donde estaba el yate a carrey dice carlos torres el mostachón del guaxiangüer este sí saluditos es que había un programa de los polibotes que así se llamaba el guaxiangüer y el mostachón saluditos pero de los más intensos se parecen sí verdad y él tiene la habitación en 300 pesos amigazo perfecto mi hermanito pero sí yo digo que vayan a acercarse un poquito mira ahorita ya son las ay dios no veo que horas tienes por allá en mi sillón tengo que apagar el teléfono las 4 las 4 son las 4 de la tarde una hora más tienes ya un buen clima para poder ir caminando sobre la costera así como estuviste mostrando haciendo paneos estuvo muy bien mi hermano puedes ir entrando a los oxos que bueno que también este el lobito quiere ir al hot zone también vayan al hot zone si quieren para que él vaya a ver a su amiga a su amiga la gerente sirve que por ahí platica pregunta de forma hoy si creenme mi hermanito que esta transmisión va a llegar a mucha gente yo te voy a ayudar a compartirla porque se está quedando muy bonita la transmisión estás haciendo excelente trabajo mi hermanito te está viendo mal ahorita hay que decirlo otra vez ahí voy amigos ahí voy etc